Hay muchas historias que le ponen un rostro a la tragedia del Centro de Comercio Mundial del 11 de septiembre del 2001. Vi una historia particularmente emocionante de primera mano de una mujer que milagrosamente sobrevivió al colapso de la Torre Norte ese horrible día. Ella trató de bajar por la larga escalera de su oficina en el piso 64 y llegó al piso 13. Fue entonces cuando toda la torre comenzó a derrumbarse. Cayó al piso mientras el edificio continuaba cayéndose a su alrededor. Se desplomó 13 pisos y terminó con la cabeza aprisionada entre dos pilares de concreto y con las piernas atrapadas en una escalera. Ella dijo, nadie venía y no escuchaba ningún ruido a mi alrededor. Así que pensé, me veré a mí misma muriendo lentamente aquí. La joven madre oró, se durmió y oró un poco más. Y llegó el momento en que ella solo pidió a Dios un milagro. Entonces fue cuando oyó ruidos. Ella gritó y alguien le respondió. Había estado atrapada bajo toneladas de escombros durante 27 horas. Aquí está como ella describió lo que sucedió después. Tomé un pedazo de concreto y golpeé la escalera que estaba encima de mí. Y cuando oyeron los golpes, empezaron a acercarse. Y luego puse mis manos a través de una pequeña grieta en el techo y sentí que una persona me agarraba la mano. El bombero encontró mi mano y dijo, te tengo. Y le dije, gracias a Dios. Ella fue la última persona que sacaron viva de entre los restos del Centro de Comercio Mundial. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, una vida que depende de ti. No hay escena más poderosa que la de un rescate. Ya sea un bombero sacando a alguien de toneladas de escombros, o un salvador espiritual que lleva a alguien de una eternidad sin esperanza a la vida que solo Jesús puede dar. Alguien vivirá en lugar de morir porque alguien más tomó los riesgos para ir a rescatarla. Si tú has sido rescatado por Jesús, entonces tus órdenes no podrían ser más claras. Escucha nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en Judas 23 en el Nuevo Testamento. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Fíjate que alguien te arrebató del fuego del juicio de Dios. Ahora es tu turno de rescatar a algunas personas que estén a tu alcance quienes aún no han agarrado la mano de Jesús, quienes ni siquiera saben que Él está extendiendo su mano. No estoy diciendo que sea fácil hablarle a alguien más acerca de Jesús. ¿Cuándo ha sido fácil alguna vez rescatar a alguien? ¿Cuándo ha habido un rescate que no haya implicado que el rescatador asumiera riesgos que fueran más allá de su propia seguridad? Muchos temores nos impiden hablarle a la gente que conocemos sobre Jesús. El temor de ser rechazado, ya sabes los temores. El temor de estropearlo todo y el temor de no saber todas las respuestas. Pero tiene que haber un temor mucho mayor que cualquiera de esos y ese es el temor de ver personas que conocemos pasando toda la eternidad en el infierno, separadas por siempre de Dios. Es ese temor de perder a alguien por siempre que finalmente dice no puedo esperar más. Si no entro, pueden morir. Si entro, tendrán la oportunidad de vivir. El hombre que rescató a esa joven de los escombros del centro de comercio mundial primero tuvo que tocarla. Tienes que estar haciendo lo que sea necesario para tocar la vida de alguien a quien tú esperas llevar al cielo contigo. Tienes que construir esa relación. Tienes que dedicarle tiempo a ellos. Tienes que salirte del camino para llegar a conocerlos. Tienes que encontrar la manera de servirles, de mostrarles amor a ellos en su idioma. Tienes que estar allí para esos momentos críticos. Tienes que tocarlos para que puedan ser salvos. Y pídele al Señor quien es en última instancia el único que rescata a cada persona que abra oportunidades para que puedas explicar tu relación personal con Jesucristo. Eleva esa oración abierta. Señor abre una puerta. Señor abre su corazón. Señor abre mi boca. Hay alguien en tu mundo personal cuya vida de una manera muy real depende de ti en cada latido como la vida de la joven atrapada que dependía de ese bombero quien se arriesgó a salvarla. Búscanos en rtm360.org barra una palabra contigo. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.